¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar una de las mejores carteras de la marca Kipling de un modelo de nombre Pixi. Esta hermosísima cartera, yo digo que es una de las mejores, probablemente en mi opinión, en mi muy personal opinión, es la mejor cartera de Kipling. Quiero enseñarles por qué. Para empezar es un tamaño no chico, no grande, es un tamaño mediano, no va a ocupar toda tu bolsa, realmente se adapta a las necesidades de cada quien tiene el chango. Muchas carteras no lo traen, digo, ahora sí que es cuestión de gusto, si a ti el chango no te llama la atención, pues no pasa nada, pero esta cartera sí lo trae y además es el chango peludo, porque muchas veces viene con un chango que no tiene pelo, es un chango lampiño. Y en esta ocasión, pues sí trae el hermoso chango, déjenme hacer un zoom, trae el chango, si quieres se lo quitas, si quieres se lo dejas. El tamaño me parece ideal, la forma también, tiene la parte de atrás sin cierre, pero de fácil acceso. Y vamos a enseñarles, amigas y amigos, por qué a mí me encanta esta cartera. Empezando por la apertura, tiene dos puntos de cierre, lo cual quiere decir que si tú llegas a necesitar más espacio, pues esta cartera te lo facilita y lo puedes cerrar en el punto que digamos que afloja un poquito la cartera para que le quepa más. Vámonos adentro de la cartera, amigas y amigos. Aquí está el gato a escala real, para que vean más o menos de qué tamaño es la cartera. Como les digo, es tamaño mediano, en mi opinión, muy buen tamaño, más o menos del chamorro de un gatito. En el interior, amigas y amigos, vamos a encontrar este espacio. Ojo, ojo, me salte este paso. Cuando la abres, está así. O sea, realmente no es como que la abres. Y todo el mundo va a ver lo que traes adentro. Que a mí, en lo personal, no me encanta que todo el mundo vea mi cartera. Entonces, si tú quieres discreción, la abres, sacas lo que quieras tener a la mano rápido y listo, la vuelves a cerrar. Si ya quieres abrirla bien, ándale, pues la abres y ahora sí tienes acceso a toda la cartera. Pero para empezar, vamos a enseñarles primero la parte que está de forma rápida, que esto a mí me encanta, vean. Tiene estos compartimentos como para tarjetas de acceso rápido. Si tú sabes que siempre, 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 siempre usas alguna tarjeta de crédito o de débito o alguna identificación que siempre tienes que tener a la mano rápido, 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 aquí las pones. Listo. Esto es espacio de almacenamiento A, espacio de almacenamiento B, con separador. Ojo, me encanta esto, separa. Vuelve a separar, por si quieres tener algo muy específico, y vuelve a separar. Es que a mí me encanta la organización, amigas y amigos. Se abre completamente. Eso también me encanta. O lo puedes dejar medio abierto. Ahora sí que como tú gustes y mandes. Es que esta cartera, yo creo que por eso me gusta, porque tiene una cantidad impresionante de almacenamiento. Esta nada más no es almacenamiento. No. Y pues por eso me gusta mucho. Ahora sí la vamos a abrir. Espacio para tarjeta. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios para tarjetas o identificaciones. Más espacio de almacenamiento para lo que tú gustes y mandes. Otro espacio de almacenamiento separadito. Bien, bien, bien organizadito. Y aquí, listo. No hay nada. Y finalmente, otra de mis cosas favoritas. Doble, doble espacio. Bien separadito. Para billetes. A mí me encanta tener bien organizado mi dinero. Y si yo sé que estos 100 pesitos son para esto y estos otros 50 pesitos son para aquello. Me encanta tenerlo bien, bien organizado. Bien separado. Y pues yo así ya hago mejor mis cuentas. A algunos les sirve. A otros no. A mí me gusta mucho en lo particular. Entonces, pues nada. Por eso esta es mi cartera favorita. Si les doy sincera, los contras sería que no tiene window ID. Ese es el único fail de esta cartera. No hay window ID. ¡Buuu! Pero, pues fuera de eso, la verdad es que es una cartera muy, muy bonita. La organización es maravillosa. Es increíble. La amo. Y pues por favor, ustedes, ¿qué opinan? Déjenlo en sus comentarios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Otra cosa que no me gusta, ahorita que la estoy cerrando, es eso. Que no es imantado. Pero bueno, lo entiendo porque pues se ajusta dependiendo de qué tan gorda la traes. O qué tan flaca. Pero bueno, vaya. Bueno, bueno. Les dejo aquí esta hermosísima cartera. Recuerden que también les dejo la liga, www.illa.ll.com.mx En donde la pueden comprar a un súper, súper precio. Siempre la van a encontrar a un mejor precio ahí. Y también la tenemos de venta en Mercado Libre. Pero pues el precio sí sube un poco porque pagamos las comisiones de Mercado Libre. Y ahí no podemos hacer descuentos. Pero en nuestro sitio web sí. Así que los invitamos, amigas y amigos, a que nos visiten y nos dejen sus comentarios. Cuídense mucho. Y les mandamos un beso de gato. Adiós.